hola gente qué tal bienvenidos a una nueva entre comillas guía de tera que no es más que una revisión de la anterior que he subido prácticamente en el día anterior de dónde conseguir fashion coupons y haber os cuento me habéis puesto bastante en comentarios que en el mapa de isla of a town 6 is island of a town que para que nos entendamos cuando llegas a nivel 65 y vas completando la línea de misiones principales hay watts pues te dan un pergamino precisamente para ir a este sitio entonces como habréis visto al principio del vídeo yo utilizo el pergamino aparezco en el puesto voy cogiendo las primeras misiones que me van dando hasta que llegó a este primer lugar que no sé si es el mejor pero para hacer la prueba me puse a matar a todos los bichos que había aquí porque me los marcaba la misión y he de admitir como me habéis comentado que el ritmo de caída de drop de fashion coupons aquí es bastante mayor que en el sitio anterior que os enseñe en este aspecto tengo que comentar que yo subí ese sitio digamos es el primer sitio que no era el mejor comparado con este porque era el lugar que yo recordaba por enseñanza de zonics donde se podía conseguir estos estos fashion donde se podían farmear vale estoy hablando de hace casi un mes o sea yo he tirado a ese sitio porque es lo que recordaba de haber visitado yo y haber investigado personalmente entonces si os fijáis en la cantidad de fashion coupons que tengo en ese momento en el inventario yo he terminado nada en cuestión de 20 30 minutos que lo que ha estado ahí con 200 y pico o sea que me parece una buena cifra y si francamente se consigue más aquí entonces por una parte os agradezco el que me hayáis comentado que en esta zona pues es mejor el conseguir los fashion coupons porque no lo había probado no había venido aquí y ya os digo que en el vídeo anterior yo estaba tirando de memoria del otro lugar porque ahí sí recordaba que caían pero claro por diferencia de nivel o lo que sea pues no caen tantos como aquí en otro orden de cosas pues comentaros que mientras dejo el vídeo de fondo para que veáis más o menos la proporción en la que me van cayendo a cámara rápida e no he tenido tampoco mucho más tiempo de investigar porque durante esta semana que he estado trabajando digamos mi primera semana como en fin trabajando de nuevo pues prácticamente no he entrado en la play o sea he estado llegando a casa reventado y no he tenido ni tiempo ni ganas para ponerla la play ha sido llegar el fin de semana y lo primero que he querido hacer ha sido traer algo de tera para que pudiera servirle de ayuda a algunas personas que ya veo pues porque que comentarios que la mayoría pues ya sabéis de estas cosas que encima sabes de un sitio mejor como es este y toda la historia con lo cual pues nada dentro de del tiempo limitado que tengo para dedicar ahora últimamente a jugar ya no sólo a tera sino a jugar en general pues intentaré darle toda la caña que pueda y aportar todo lo que pueda en los fines de semana que de momento son pues los únicos ratitos libres que tengo y en otro último orden de cosas tengo que comentar por si alguien le ha extrañado por si alguien pues no está al tanto de la del tema de la circunstancia al final optamos por disolver las tres guilds no sólo hijos del este e hijos del sur sino que también hemos disuelto hijos del norte vale de momento no nos encontramos con capacidad de de tiempo de gestión para para llevar ninguna de las tres guilds y ya está lo único que podemos decir al respecto es que lamentamos las molestias de quienes estuvieran dentro que se les avisó como se pudo no a todo el mundo puede pillarse conectado entonces es difícil no pero se avisó a los que estaban conectados en el momento y y nada de momento en caso de que estemos en una o abramos alguna para estar de tranquilo con los colegas pues no lo vamos a mencionar no lo vamos a decir al público para estar con tranquilidad en el juego que es lo que necesitamos ahora en fin muchas gracias por vuestra atención en esta segunda guía revisada de cómo conseguir fashion coupons que tengáis un buen día y nos vamos viendo en próximos vídeos chao chao